Ahora me llama y forma una pelea Que por qué no le contesto el celular Se mete a WhatsApp, siempre me rastrea Esperando que me vaya a conectar La culpa es de ella, que se enamoró de mí Si me probaste y te juzgaste Y yo no te lo hice pa' enamorarte La culpa es de ella, que se enamoró de mí Si me probaste y te juzgaste Y yo no te lo hice pa' enamorarte Oye, mi socio, no tengo na' que explicarte La culpa es de ella y ahora no para llamarme Que no la conozco y menos que tenía novio Y si te lo pusiera, hombre, da con ella parte La culpa es de ella, también del alcohol Y lo peor de todo fue que se juzgaste Lamentablemente La culpa es de ella, también del alcohol Y lo peor de todo, volvió y me llamó Y sigue llamando Si la culpa es de ella, que se enamoró de mí Y ahora no para llamarme Si me probaste y te juzgaste Y yo no te lo hice pa' enamorarte La culpa es de ella, que se enamoró de mí Si me probaste y te juzgaste La culpa es de ella por estar de revista Un booty tan gigante y no hay quien se resista Me insiste sabiendo que le di a la sister El cubiten, el que come callao' repite Es obvio, se entera y la mata el novio Más le educan, le gusta que le metan comodo y bien rico Pa' que la jalen por el moño a los porno Quiere sentirlo hasta el fondo No es que el toro sea tan toro Es que la vaca es inquieta El perdida está buscando que yo te maltrace Si tu novio te reclama, dile que no me conoces Normal, que yo no te hice pa' enamorarte La culpa es de ella También del alcohol Y lo peor de todo Fue que se juzgó Lamentablemente La culpa es de ella También del alcohol Y lo peor de todo Volvió y me llamó Y sigue llamando Ahora me llama y formó una pelea Que por qué no le contestó el celular Se mete a WhatsApp Siempre me rastrea Esperando que me vaya a conectar La culpa es de ella Que se enamoró de mí Si me probaste y te juzgaste Y yo no te lo hice pa' enamorarte La culpa es de ella Que se enamoró de mí Si me probaste y te juzgaste Y yo no te lo hice pa' enamorarte No te lo hice pa' enamorarte No te lo hice pa' enamorarte